¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez jugando al juego Ironsight Y vamos a jugar con la... el subfusil, el arma MP7 Con silenciador y con cargadores ampliados, vale, se ha rayado un poco esto Nah, ya estamos ya Accesorios de la MP7, mi favorito, silenciador y el cargadores ampliados, vale, te dan 10 balas más que se notan Granadita por aquí, seguro que alguien se la come Esa es, seguimos rusheando Ya, hay que volver, hay que volver ya Esa es Lo he visto, lo he visto ¡Guau! Casi funciona el turn on Estamos jugando contra Elix, que me parece que es moderador del foro Eso es Vale Veo algún sniper que otro por aquí Vamos a tirar esa granada al spawn Seguimos rusheando, vale, lo he visto dentro No ha funcionado Y se queda alguno de vida al señor Elix Creo que es moderador del foro Me parece Así que luego le mandaré un par de saludos Esa es ¡Guau! ¡Venga va, team! ¡Guau! Vale, tiramos el UAV, UAV Esa es UAV, perfecto, man Como veis, mi AIM no está aún del todo perfecto Vale Ahora tiramos el contra Hay que huir ¡Oh! Estaba aquí arriba, sí Esto no ha dado culpa mía Lo que decía, mi AIM no está aún del todo perfecto Y nada Poco a poco volveremos a estar como antes Que estábamos bastante bien antes Vale, ha vuelto a cambiar el spawn Eso es Ahora le tenemos que huir Vamos a poner aquí el lows En este sitio de aquí Y nada, decir Mientras recuperamos vida Decir rápidamente que estoy preparando un par de vídeos Entre ellos un top 5 mejores usiles de asalto De todo el juego de Ironside Vale Hay que cambiar ya Y ese va a ver la luz Enseguida Tengo que meter, me tengo que meter aquí dentro ya No me puedo creer que no lo ha matado Por eso me he girado Creía que lo había matado ¡Oh! Vale, hay fuego, hay fuego Vale, hay uno aquí, hay uno aquí Creo que me sigue uno por aquí Uf, creo que alguien me ha salvado la vida Me meto aquí porque Vale A ver, a ver ¡Ay! Estoy aún un poquito verde De aim Sí, hombre Me he matado Me he matado Estando allá en la escalera No voy a volver a ir por ahí Obviamente ¿Qué haces ahí, camperillo? Y aquí ya nos metemos hasta el final Me he matado a dos Sí, doble kill Me he metido ahí a morir Directamente 28 ¡No! No me da tiempo a reaccionar Ahora tiro yo el mío Mi UAV Eso es Y ahora el contra mío Eso es Perfecto Team, estoy jugando súper bien Aquí tenemos una granada Asistencia ¡Wow! Me he metido en la boca del lobo ahí Y estamos ya casi para tirar el El low ¡Wow! Vale Ellos van a tirar enseguida Doble kill Van a tirar ellos un Elvir O algo seguro Así que vamos a tirar Esto El MF7 esta Es una burrada de arma Me encanta Mira, hay uno ahí Elix, ¿dónde ibas, bro? ¡Qué granada más mal he tirado ahí! Vamos a pillar respawn como un champion Nada Eso en otros tiempos Hubiera pillado el respawn ahí Que da miedo Pero ahora como es Acabo de volver A jugar otra vez No estoy excesivamente Pro Eso es, ahora sí Vale Vale Eso es A por él A por él A por él A por él Elvir Vamos Elvir Bueno Bueno, queda una baja Vamos a intentar Hacernos la baja que queda ¡Oh! Ahí estaba la baja Hemos quedado 30-12 Bastante bien Para ser la primera partida Después de tanto tiempo Lo que digo Dejo este vídeo Por aquí Para no hacer los dientes largos Mientras preparo el vídeo De top 5 Mejor fusiles de asalto Que ese lo vais a tener En breves Así que espero Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima No he podido hacerme La top play No me he hecho ni Doble sí que me he hecho Pero no me he hecho Ni una triple ni nada Ni una cuadra Ni una penta Poco a poco Acabo de volver ahora Otra vez Y vais a tener vídeos Más de seguido Seguramente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós